Bueno, quiero hacer este video porque me mostraron algo, una publicación, ¿qué hizo? Una persona que la verdad que no me acuerdo, era algo así como la laucha, la ratita, la no sé, que pone mi rap, el rap de la vieja, ese que se hizo conocido en Gran Hermano, los que vieron Gran Hermano, y totalmente sacado de contexto porque ponen pa, el rap y nada más, y la premisa en ese reel es, ¿pagarías una entrada para ir a ver a Virginia? Me parece de muy mala leche, te estás metiendo con mi laburo, flaco. Y vos sacás algo de contexto. Entonces la gente que opina ahí abajo, que ni vos viste el show, ni la gente que opina ahí al pedo abajo, algunos, otros bien, no importa, no conocen el show. Y no saben por qué ese rap. Ese rap, todos esos insultos y guarangadas que dice la gente, son las cosas que me dicen a mí. Ese rap está sacado de contexto. Yo en ese rap digo todos los insultos que yo recibo, ¿ok? Mi show tiene un sentido desde el principio hasta el final. Tiene un hilo conducto perfectamente desarrollado. Yo no hice un cursito de dos meses para ser estándar. Yo hice un curso de un año, en el año 2009, con una de las personas, para mí, más talentosas, que hoy es el director artístico de voz y que es Emilio Tamer. Entonces sé lo que hago. Desde el 2009 que lo hago. Lo hago muy bien. Te puede gustar o no el estilo, mi humor. Fantástico. Hay temáticas con las que la gente se ríe y otras temáticas con la gente, la misma temática, hay gente que le causarás otra que no. Hasta ahí estamos fantásticos. Pero sacar algo de contexto y poner esa premisa es de mala leche. ¿Ok? Pero yo invito a toda esa gente que habló al pedo que vaya a ver el show, a ver qué me dicen. Cada mala palabra, porque también es de acuerdo a cómo se interpreta y cómo cada uno se quiere expresar, tiene un sentido. Yo no remato al pedo porque no sé qué decir y tiro una mala palabra. Cada mala palabra, cada grosería, tiene un sentido en mi show. ¿Ok? Entonces, los invito a que lo vayan a ver. En mi página www.virgidemo.com están las flechas. Nada. Eso. Para que no halen al pedo. Y la gente mala leche que se mete con el laburo de la gente, está muy mal. No los apoyemos. Porque es horrible meterte con el laburo de la gente. ¿Sí? Nada. Eso. Gracias a todos los que me bancan. Gracias a toda la gente que me quiere. Que es un montón. Estoy súper agradecida. Y nada. Eso. Quería decirlo. Beso.